¡Hola! Bienvenidos al canal. Hoy les traigo esta idea creativa y original para envolver regalos usando naranjas. Lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestras naranjas en rodajas tratando de que todas sean del mismo tamaño. Con mucho cuidado tenemos que quitarles todas las semillas. Ahora con una servilleta vamos a secar nuestras naranjas para quitarles todo el juguito. Esto se tiene que hacer suavemente para no dañarlas. A continuación pondremos las naranjas en una charola con papel encerado y las meteremos al horno durante 45 minutos a 120 grados centígrados. Es mejor si cortas las naranjas un día antes de meterlas al horno. Ya que haya pasado el tiempo tenemos que voltearlas todas y volverlas a meter al horno durante otros 45 minutos a la misma temperatura. Si al terminar ese tiempo las naranjas todavía no están completamente secas las puedes dejar otro ratito en el horno pero no demasiado. Si todavía no están listas y ya se están empezando a quemar es mejor sacarlas del horno y ponerlas a que se terminen de secar bajo el sol. Ahora sí ya que las naranjas están listas es momento de envolver nuestros regalos. Lo que haremos será envolver el regalo con papel de estraza. Ahora con hilo tipo mecate le daremos 3 o 4 vueltas al regalo así como lo puedes ver en el video. Lo amarramos por la parte de atrás y yo le voy a poner una gotita de silicón para que el nudo no se deshaga. Y ahora sí vamos a pegarle una de las naranjas en esta parte. También voy a pegarle una hojita y una varita de canela para decorarlo. Otra manera de envolverlo es pegar la naranja al regalo y ponerle una varita de canela encima. Y con el asa le daremos varias vueltas alrededor. Por último le voy a agregar unas hojitas. También puedes usar manzanas y flores para que tus regalos sean únicos y originales. Lo importante es que experimentes y envuelvas los regalos de la manera que más te guste. Espero que les haya gustado esta idea. Dale like y comparte el video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!